Laala, 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 laalala, laala Mi amor puede decir que vas sin decirme adiós Sé que no tienes razón de lo que tú has pensado, ya te arrepentirás Oye, pero déjame allí en realidad, déjame respirar, chichi, tú no me dejas ni hablar Yo ando con mi guitarra, cantando noches enteras para hacerte feliz Tú mirando donde paga, son tus cuñaladas que tú dejas en mí Mi vida ya no me cede tanto, que me da desencanto, mirar tu rostro así Tú sabes que soy de las varandas, que vivo de mi alma, pues vivamos en paz Tú sabes que soy de las varandas, que vivo de mi alma, pues vivamos en paz Mi amor, no me cede tanto Miren Cintura, 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 cintura y segura Afecí Nunca lo va a botar su mujer si usted le da su pasito Mi vida ya no me suele tanto, déjeme la desencanto mirar tu rato a ti Tú sabes que soy de las barangas, que vivo de mi alma, pues vivamos en Pachín Tú sabes que soy de las barangas, que vivo de mi alma, pues vivamos en todo Que feliz me siento yo cuando ustedes cantan conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!